Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo llevarles un lindo tema de salud que quizás a usted le interesa. Ahora, ya que sabemos que muchas personas a la hora de irse a la cama a dormir, no logran dormirse. Aunque quisieran, no logran conciliar el sueño. Y para eso, nosotros hoy les llevaremos este pequeño mensaje de salud. Ya que mantenerse físicamente activo cada día, con actividades al alcance de la mano, como caminar, correr, nadar, nos aportan beneficios claves para obtener un lindo sueño. Por eso es importante que todos debemos de buscarle soluciones o conseguir la forma de cómo podemos dormir para iniciar el siguiente día llena de energía porque estamos seguros que cuando queremos dormir pero no sabemos qué hacer a veces empezamos a pensar situaciones negativas lo cual nos impide también dormir pero lo más importante es realizar ejercicios para concentrarnos en ella y así cuando vamos a dormir en nuestra cama lograremos un sueño como siempre hemos que Dios me los bendiga no les digo adiós sino un hasta pronto